a este informe especial. Se reporta accidente de tránsito, el cual ha dejado a tres personas heridas en la carretera CA4. Vamos con más detalles, nuestro compañero Santiago López, desde el lugar de los hechos. Santiago, buenos días. Buenos días, compañera Carolina Lanza, auditorio de Hable Como Habla, informe, noticia en desarrollo a esta hora de la mañana en la ciudad de Santa Rosa, perdón, en el departamento de Copán, a la altura del desvío, oiga bien, a la altura del desvío de Trinidad, Copán, una camioneta nueva del año ha impactado con un vehículo turismo, Honda Civic, y precisamente han quedado destruidos en esta carretera internacional CA4, la carretera está en buen estado, es una carretera muy nueva, esto a veces lo que provoca es que anden a exceso de velocidad en este sector, demasiada confianza, hay tres personas que han salido seriamente heridas, han sido trasladados de manera rápida por buenos amaritanos que se han detenido en el lugar, los han llevado hacia el hospital regional de Occidente, al menos tres se nos ha dicho hasta este momento, dos de ellos bastante delicados, y han sido enviados al centro hospitalario. Compañeros, pendientes de nuevos detalles de qué fue lo que sucedió, qué provocó este accidente de tránsito a la altura del desvío de Trinidad, Copán, que es lo que estamos viendo realmente lamentable los accidentes en esta zona del occidente del país, al dar con mayor precaución se ha dicho en esta zona. Si no hay consulta con este informe y lamentando los accidentes de tránsito en esta zona del occidente, regresamos con ustedes a Estudios Principales. Bien, amable Santiago, vamos a tener más información posteriormente.